Música Y bueno gente, seguimos Estuvimos viendo en el anterior video La actuación de humoristas frenesí Que estuvieron actuando Acá en el templo de Momo Ahora se viene una tremenda Mulga, que vienen desde el club Victoria, que también salieron Desde el club Capurro Donde sale la mulga Métele que son pasteles, pero acá Del club Victoria Viene Mulga La Descocada Adelante Claudia, presenta a la mulga ¡Vamos a ver la gran participación! ¡Mulga! ¡La Descocada! ¡Mulga! ¡Mulga! ¡La Descocada! ¡Mulga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que alguien por favor me explique que los desalieras no, no se lo hicieron porque en el macho en el macho ustedes que son tremendos no son desallados ni de la unión que alguien por favor me explique que los desalieras tienen menos burdas en la calle todo se la pagan siempre la nueva historia se preme la luz y siempre termina igual No se falta que le diga que la basta que solo tiene por decir que no se va a evitar nunca salen en la potro ni en el dedo pero es fácil distinguir sus instrumentos como a tierra hacia los pibes con el poder de esa parte que delitaron se acabó el terapia en lo que viene allá con un sueño en esta vaca cumplirá un tron un tron es un tron que todo el mundo le quedamos de todo mirar a ver a la batería Para poder beber, a través de la esquina No se puede escuchar que soñó No se puede escuchar que soñó Que te sientan un brinchito descubrido Solo tiene por la música de tu voz Escuchando se emociona, mi voz se herida Sus sonidos, los brazos de Canaán Como a mí a todas las que padez y las va a bailar De la baja la que pensó que no está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!